Estamos aquí en Los Molinos, hoy traemos una casa para ustedes súper interesante. Vamos a hacer el recorrido para que la vean bien. Aquí tenemos prácticamente la entrada, un jardín interno antes de entrar la puerta principal de la casa. Tenemos aquí el concepto sala, comedor y cocina, con doble altura, su cocina abierta. Con estas puertas que dan acceso a la terraza, así que se siente el espacio muy amplio, muy abierto. Súper interesante, súper interesante. Vamos a pasar acá, aquí mismo, a la terraza. Tenemos un medio baño. Esta casa es tres habitaciones, tres baños y medio. Tenemos un patio espectacular con este árbol aquí. Tenemos nuestro rancho para que disfruten abierto, cerrado. Tiene para hacer sus carnes asadas. Aquí si ven el patio colinda con el lago que da una amplitud muy buena. Uno se siente que estamos encerrados. Tenemos una pequeña vereda que también le da mucha más amplitud a la privacidad porque este es un camino que muy poca gente utiliza dentro de los molinos. Pero si ven, la casa está mucho más lejos, ¿no? Así que esta casa de los molinos tiene excelente precio. Disponible para ustedes, por favor, contactarme al 69815000. Así que vamos a ver aquí uno de los cuartos principales. Uno de los cuartos principales. Amplio. Buena altura. El espacio con su closet. Y tenemos un baño súper bonito. Excelentes acabados. Y tenemos un jacuzzi. Para las personas que se quieren relajar, estar súper relax aquí en boquete. Tiene la opción. Vamos a ver aquí el otro cuarto. Veamos el otro cuarto. También el cuarto amplio. Similar en tamaño. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un walk-in closet. Un walk-in closet. Y un baño más tradicional. Sin el jacuzzi. Así que. Un precio muy bueno. Privado. Amplio. Como ustedes lo necesitan. Aquí en el espacio de la cocina. Buenos espacios. Van a la nevera. Todo lo que necesiten guardado en la cocina. Su barra. Es una casa diseñada para. Para estar compartiendo dentro y fuera. Disfrutar de los molinos. Tenemos el aire. Que tiene muy buena temperatura. Tenemos la cocina igual cerrada. Con un exceso lateral. Y tenemos aquí el tercer cuarto. Un cuarto pequeño. De repente para una visita. Tiene su baño completo. Tiene su baño completo. Una visita. O de repente si ustedes tienen alguna empleada que necesita que esté con ustedes. Funciona perfectamente para lavadora, secadora, sus salidas. Aquí podemos salir en el lateral. Pongamos los tanques de gas. Caminamos al frente de la casa que tiene puerta colchera. Igual aquí salimos al lateral. De la terraza. Caminamos aquí al rancho. Tiene su lavamanos. Y como pueden ver allá al final. Tenemos el volcán Barú. Así que. Excelente propiedad para ustedes. Si desean saber mayor información. 69815000. 79815000.